Georgina Rodríguez está de vacaciones en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo con quien está surcando los mares en un lujoso yate. Este domingo la modelo ha subido una fotografía en blanco y negro que ha enamorado a sus seguidores. Georgina, tumbada boca abajo, posa aparentemente desnuda presumiendo de figura. Una fotografía que ha titulado Sirena varada. La influencer está aprovechando estos momentos con el portugués en la máxima intimidad y alejada de la metrópoli. Eso sí, este fin de semana Georgina ha deslumbrado en el Festival de Cannes donde apareció como invitada con un espectacular vestido. Unos días muy especiales para Georgina Rodríguez antes de acabar sus vacaciones y volver a Italia con Cristiano Ronaldo.